Muy buenas a todos, soy RDR y es que te traigo un nuevo dibujo y comenzamos y 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 le pregunta viviendo algo algo muy poco pueden hacer y y la pregunta y y y el alguien le pregunta porque tienes ese cosa segundo y y él dice porque si dejo de volar muero y si estoy en tierra si no salgo moriré y la tercera pregunta ¿por qué? ¿y cuál es tu sentido de la vida? y la mariposa le dice aprovechar cada segundo que me quede vale nada algo así ¿sabes cómo es? hasta que un tercero aparece ¡purecho! Dice la captura, ve a los dos y dice, a menos, resistimos. Bueno, si les gustó este video de divulgando, denle like, compartan, suscribirse y compartir en todas las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.